hola estoy en la casa de mi tía y bueno les voy a grabar un poco miren ella tiene un gatito o sea la hija tiene un gato miren como es kiosquera así que miren esto van a ver un montón de cajas por todas partes supongo que sí porque es kiosquera y tiene un botón de caja miren miren eso de hecho capaz se lo pida chicos porque para hacer cositas que yo hago manualidad y son duros no son de cartón son de estos aquí tiene más cajitas y eso acá tiene casas de cosas bueno les voy a mostrar los perros siempre me cuesta abrir esto pero es es que es medio difícil abrir esto literal ah chicos creo que hay llaves creo que tiene llaves no sé por qué tiene esto pero bueno no les voy a mostrar mejor vamos a mostrarles así como vamos a llamarlos a ver si creo todo miren a ver perrito chicho 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 chicha a ver vamos a ver que esto ahí viene uno miren ese es uno es hermosito ahí viene otro que es negrito tiene la colita no se ve muy bien pero vengan vamos por acá mira ahí está y tiene una gatita que creo que hay mírala mírala ahí yo iba a decir que creo que se fue y miren dónde está no sé qué está haciendo no es nada importante biche está preñada como pueden ver no sé si se ve es que quiero entrar pero creo que está cerrado o no sé pero pero es que no puedo abrirlo o sea esto está cerrado literal está cerrado con ya de pero vamos a tratar de abrirlo no no vamos a tratar de abrirlo no vamos a tratar de abrirlo ay mira ahí pasó bueno miren de gordita que está mi amor qué pasa qué pasa mi amor qué pasa miren esta gordita floja el mejor no que está más bueno venga vamos por acá bueno por acá tienen bueno cosas cajas estas cosas de yampú cajas sillas aquí tenemos parrillas porque nosotros venimos acá de una vez a comer y allá hay cajas porque obviamente no les alcanza pero allá hay cajas de así de humble de chocolates miren ahí está la parrita la gatita super mañosa miren que mi amor que mi amor aquí tiene plantas plantas bueno a lo que vinimos vamos a mostrar algo que no lo encuentro muy bien no lo encuentro entonces hay que buscarlo les quiero mostrar como la casa pero no todo lo que hay en la casa miren acá se escucha como medio más distinto aquí tiene este galponcito vamos a ver 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 afuera 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 tratamos de no hacerle daño que no puede estar adentro afuera 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 mi amor no puedes estar adentro y el novio y el novio la está por allá en otra casa bueno le dije que le iba a pedir a la tía esto pero no lo voy a hacer pero no se eche a hacer un entrega bueno lo voy a hacer pero no o sea o sea no lo voy a grabar o sea no lo voy a grabar esta como con la tablet así 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 que lo queda vamos a ir a preguntarle bueno bueno no vamos a hacerlo porque hay visitas o sea nosotros somos las visitas pero hay más visitas y Risen lo acaba de conocer y me da vergüenza pero a lo último se lo vamos a pedir bueno vamos a dejar la caja por acá le mostraría la la cosa de las gatas o sea la leche y los sabrositos pero están adentro y la verdad es que no quiero lo voy a poner ahí con la cámara no bueno miren estas cajas así con esto ok se escuchan galpones pero bueno acá dentro hay cartones hay un galpón por allá y acá dentro hay galpones iba a decir hay pedazos de cartones adentro vamos bueno miren la gata se las voy a mostrar bueno y esta venga vengaleichi venga michi venga Mira, Michi, 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 ahí viene, viene, venga mi amor que no puede correr tampoco. Mañosita hermosa que sos, mañosita, hace toda la cabeza y hace lo que hace mi gato, ay no, 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 que le molesta que le toquen ahí porque la preñora por tiene gartito, miren la panza. O sea, se los voy a mostrar para que vean la cabecita, el tamaño de la cabecita y del cuerpo. Es súper gorda, ¿qué pasa? ¿Qué? Estoy con Alex y T, está Alex y T aquí, en su casa, está su bici. Y allá adentro está metido Alex. Bueno, y eso es todo chicos, yo creo que quería como grabar un vlog cortito mientras lo que hacía, o sea, que no sé qué grabar. Quiero, tengo que hacer otro video para mañana, así que despido. Acá, me despido regalándole chocolates a mis suscriptores. ¿Saben qué? Vamos a ir allá arriba, sin miedo, o sea, vamos a ir por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, son siete, ocho, nueve escalones y se ve todo oscuro, literal. Uno, dos, tres, cuatro, vamos a subirnos al cuarto, o sea, al cuarto, o sea, vamos a subirnos al tres. Es que por más que me suba abajo me da miedo. Ah, yo me voy a ir a la mierda. Se escuchan brindos. Bueno, la gatita está ahí. No sé si la escucharon. Bueno, me despido, tome un chocolate. Ah, les voy a mostrar algo. Tiene montonazos, pero montonazos de botellas. Acá tiene cajas de zapatos. Y, charán, botellas de... Usadas, ya obvio están usadas, porque... Obvio. Aquí está Santa Teresita. Bueno, sí. Y bueno, por acá tiene el lavabo, o sea, donde lava, pero creo que no. Aquí. Bueno, ahí tiene el freezer, porque tiene cosas frías. Ahí todo el lavabo. Y bueno, aquí es hermoso este lugar para hacer videos. O sea, puedes la cama aquí. Obvio, de la otra pantalla. Y te grabas. Está muy largo este, eso. Aquí tiene tapa. Listo. Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado mucho este vlog medio corto. Pero bueno, chau. Chau. Chau.